Hola amigos ¿Cómo están? ¿Qué tiene que ver el gluten con la tiroides y más específicamente con el hipotiroidismo? Hay muchos elementos que afectan a nuestra tiroides y entre ellos el estrés al que estamos sometidos diariamente. Cuando hablo de estrés no solamente estoy hablando de que en general vivimos una vida muy acelerada o de que tenemos muchas preocupaciones o de que pueden haber surgido algunos eventos en tu vida que te han hecho sentir mal anímicamente y emocionalmente. Todo esto es súper importante y afecta a nuestra tiroides. En este video tampoco me voy a referir a la cantidad de químicos, contaminantes, sustancias cloradas y pesticidas que también atacan a nuestra glándula tiroides, en cambio si me voy a referir hoy al estrés que le producimos a nuestro organismo cuando consumimos alimentos con gluten. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo El gluten puede ser uno de los principales agresores de nuestra preciada glándula tiroides, digo preciada porque a través de sus hormonas se encarga de regular nuestro metabolismo o sea toda la energía de nuestro cuerpo, la capacidad inclusive de controlar nuestras emociones y cuando su funcionamiento no es el adecuado pues produce muchísimas manifestaciones indeseadas y graves problemas a nuestro bienestar. Hay deficiencias en nuestra alimentación que también la pueden afectar pero sin embargo hoy nos vamos a enfocar en este elemento en particular que parece realmente estar produciendo muchos efectos negativos, está muy presente en nuestra alimentación diaria y generalmente de manera muy abundante, sobre todo en las personas que les gusta mucho consumir productos procesados y que tienen muy presente los carbohidratos en su alimentación, que estos carbohidratos sobre todo refinados ocupan una porción muy grande de nuestros platos y en personas que disfrutan además de los dulces de la bollería en general y que les gusta tomar mucha cerveza. Les dejo aquí arriba el link del video anterior sobre el gluten y sus efectos en nuestra salud para que puedan ampliar a otros espectros la información sobre los efectos que tiene este elemento en nuestra salud en general. ¿Por qué decide entonces hablar del gluten solo enfocado a la tiroides? Bueno de acuerdo a las últimas investigaciones parece estarla afectando de manera muy importante, por esta razón esta conversación no solo está enfocada a las personas que ya conocen de su padecedimiento de hipotiroidismo sino de todos aquellos que sin saberlo pueden estar empezando el proceso o que van derechito hacia él ya sea porque tienen una herencia genética por antecedentes familiares de tiroides o por sus hábitos de alimentación y su estilo de vida. Lamentablemente algunas personas como yo podemos considerarnos víctimas inocentes porque sin saberlo estamos forzando a nuestro sistema inmunitario diariamente a hacer cosas que no deseamos que haga con nuestro propio cuerpo, por eso es que esta información es tan importante y he querido ampliar el tema de los posibles efectos del gluten particularmente en los efectos que tiene nuestra glándula tiroides. No olvides compartir este video y dejarme tus comentarios, he observado que ven los videos pero no los están compartiendo, para compartirlo debes tener abierta una cuenta de correo electrónico gmail, entras a youtube, ves tu video y eso te va a permitir escribir un comentario, si quieres dejar alguna recomendación, algún tema que compartamos en nuestros próximos videos. Dicho esto continuamos, hasta hace pocos años se creía que una dieta baja o sin carbohidratos era muy peligrosa y tan es así que ocupaban la base de la pirámide de la alimentación. Hoy sabemos que los carbohidratos sobre todo los refinados y el gluten que constituyen la base principal de la alimentación de la mayoría de las personas, si puede ser muy peligroso para la salud. El gluten está formado por las proteínas, gluteninas y gliadinas presentes en el trigo, en el centeno y en la cebada y en híbridos como el escándalo, el tritical, la espelta, el camut. En el trigo representan aproximadamente entre un 80 y un 90% de sus proteínas totales, siendo la gliadina la que contiene la mayor cantidad de toxicidad para las personas que tienen predisposición genética provocando un aumento de la permeabilidad intestinal que está involucrado con el desarrollo de las enfermedades autoinmunes y aquí llega la relación que tiene con el hipotiroidismo sobre todo el de Hashimoto, el cáncer, infecciones y alergias independientemente de la predisposición genética si la tienes o no, es decir tanto en personas celíacas como en no celíacas. Las proteínas del gluten son de baja calidad con bajo valor nutricional y biológico así que la buena noticia es que no es indispensable, la puedes sacar de tu alimentación sin problemas. Por otro lado se ha observado un aumento constante en el número de personas afectadas por los diversos trastornos relacionados con el gluten, el problema está en que es muy demandada la industria alimenticia por su bajo coste económico y sus propiedades únicas, facilitan la producción de alimentos procesados, la comida rápida de ciertos aditivos alimentarios, se emplea para dar viscosidad, espesor o volumen a una gran cantidad de productos como el pan y en los que menos te puedes pensar vas a conseguir el gluten, más de la mitad de los alimentos que se comercializan actualmente contienen gluten ya sea como espesante o aglutinante. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la relación con la glándula tiroidea del gluten? Pues la gliadina contenida en el gluten es la que tiene más capacidad antigénica y tiene una estructura molecular muy parecida, así que si tenemos un intestino enfermo permeable entre otros casos ocasionado por el tipo de alimentación abundante en estos elementos, esto permite dejar pasar las toxinas o alimentos mal digeridos como el trigo y es ahí cuando el sistema inmunitario reacciona formando anticuerpos anti gliadina, al ser la estructura molecular muy similar a la de estos cereales, en especial el trigo, se confunden y atacan a nuestra propia glándula generando un problema autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto. En los ensayos preliminares los resultados de suprimir el consumo del gluten son altamente favorables, si esta decisión es tomada al inicio del proceso suprimiendo al 100% sin descanso durante al menos 6 meses, 6 meses porque eso es lo que dura en perderse el efecto de la memoria biológica, se podría evitar que progrese e incluso se llegue a la restitución total de la función tiroidea o a curar la tiroiditis que se estaba iniciando. Seguir una dieta como la de una persona con el diagnóstico de celiaquía puede ser muy duro y difícil de seguir pero si va a suponer una curación de una enfermedad que se está formando o de parar el daño que ya se ha producido con el hipotiroidismo que además produce síntomas súper desagradables pues bien puede valer la pena pensárselo y disminuir al máximo el consumo del gluten en nuestra dieta. Esta supresión podría también tener efectos en otras patologías y enfermedades autoinmunes en la que ya se está comenzando a eliminar totalmente de la dieta. En casos de sensibilidad al gluten no estamos hablando de intolerancia sino de sensibilidad, el gluten puede estar produciendo manifestaciones y enfermedades sin dar síntomas intestinales, en estos casos también se puede suspir por 6 meses a ver cómo reacciona el organismo ante la sintomatología, un ejemplo puede ser el caso de las alergias, la dermatitis, los dolores de barriga, diarreas, gases en donde no podemos precisar identificar claramente que nos está produciendo estos síntomas. También debo dejar claro que existen casos en donde el paciente necesita altas dosis de tiroxina para controlar los niveles de TSH y esto también puede deberse a otras deficiencias como por ejemplo la vitamina D aunado al tema de los contaminantes, de los químicos y los pesticidas. Es decir, palabras más palabras menos esto es un gran rompecabezas y se sigue investigando. Es como todo, lo que antes era malo ahora es bueno, por ejemplo ese ha sido el caso de los huevos, de las grasas en la dieta, del nivel del colesterol, lo que si es importante es que se siga investigando y corrigiendo esas recomendaciones. En mi video anterior y quien te dice que el gluten es tu problema te doy varias sustituciones posibles al gluten, te invito a que lo veas y a que no olvides compartirlo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.